Puerto Rico, Puerto Rico Boricua, boricua, boricua Somos Boricua, Boricua, Boricua Somos Boricua, Boricua, Boricua Somos Boricua, Boricua, Boricua Mi tierra linda, tan lindo El Moro, el Yunque, las cuevas de Camuy Las aguas florecentes, en el condado hay party Así que yo voy con el primer Boricua Asaba en el espacio Somos Taino Indios, donde nació papá Somos Taino Indios, donde nació papá De Ponce a San Juan, yo vine a bailar, vine a cantar Así que dale Boricua, dale una vuelta y salta que salta Boricua, Boricua, Boricua Somos Boricua, Boricua, Boricua Somos Boricua, Boricua, Boricua Somos Boricua 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 Somos Me voy pa' Puerto Rico Es la isla Del Coquillaman a ti me gusta ir Clashbow, Luquillo y su música Ay bendito la plena Si suena Con su fiesta patronanes en la playa Todo el mundo baila que baila Una vuelta aquí Una vuelta allá Boricua 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 Somos Boricua 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 Somos Boricua 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 Somos Boricua 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 Somos Gracias por ver el video.